Ya saben que hoy Santa ha venido a hacer una misión especial niños a que ustedes ponen estas tarjetitas con su nombre en nuestro árbol de Navidad ya saben que nosotros estamos contentos de que ustedes ven aquí hoy va a librar todas sus tarjetitas en nuestro lindo árbol de Navidad va a quedar este recuerdo para toda la temporada porque estos ustedes siempre vienen cuando ven y tienen sus tarjetas ahí y saben que les voy a cortar un sexto que Santa le dijo dices que el va a venir en la noche en el vino y se va a llevar todos los deseos que ustedes ponen en esas tarjetas cantate así así que ustedes tienen que ponerle su deseo que saldría ponerte su nombre para que cantan el nombre de ustedes y así el 24 de Navidad, el 24 de Navidad, el 25 de Navidad todos los naces tienen que pedirle trae todos sus regalos así que ustedes deben estar contentos, alegres y sentirse bien, bien bonito porque tienen que poner en su tarjeta de Navidad su nombre y sus correos de entrega de Navidad todos los niños que les vienen por lo que se cortan bien pero que si ay que lindo que son todos oigan los puertas pregúntele a ellos como se han cortado, imagínense enseña como se han cortado todos si correcto, ya sabes hasta que hoy ustedes oigan bien de la boca esa se va a llevar todos los deseos de Navidad de los niños todos, todas las partidas todo lo que ustedes hacen vamos a seguir en esta Navidad ya saben que Santa cuando ustedes van a terminar su tarjetita Santa lo van a llevar a llanar y cuando ustedes van a llevar a llanar su tarjeta de Navidad para que salgan las partidas en la mañana imaginan PAETA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!